Mi nombre es Paula Amaroni, soy hija desaparecido y sobrina también. Tengo 37 años, milito en hijos hace 19 años. Me llamo Giselle Laura Tepper, milito en la agrupación hijos desde mediados de los 90, cuando estaba en la secundaria en alguna actividad en Plaza de Mayo, conocí a la agrupación y me fui acercando. Yo soy Marina, estoy en la agrupación desde el 2011. Me acerco en principio porque tengo a mi viejo que está desaparecido, era Néstor Abel Leyes, el negro, militaba en Montoneros. Cae acá en Provincia de Buenos Aires, en Avellaneda, pero él originalmente era de Resistencia, militaba ahí en la facultad. Y se vienen con mi vieja después del golpe y ahí cae primero mi vieja, embarazada de mí. Yo nací en la cárcel y mi viejo, mientras mi viejo estaba adentro, cae en el 77. Y cuando entré hijos, sentí que por primera vez en mi vida me encontraba con muchos hermanos, donde por primera vez en mi vida no tenía que explicar mi historia, ni tenía que explicar qué sentía, ni tenía que explicar qué había vivido, sino ese era el piso. Fue liberador en muchas instancias porque cuando uno encuentra a los pares que tienen los mismos problemas, que uno de alguna manera encuentra un grupo en el cual contenerse, en el cual apoyarse. Y por otro lado, además de la parte de reconstrucción de la identidad cotidiana de nuestra historia, de la de nuestros viejos, se suma que hijos no era solamente un grupo de ayuda psicológica, sino que además era un grupo de acción política. Entonces nos hizo a muchos de nosotros convertirnos en militantes. La idea de que cuando mataron a una enorme parte de una generación, no terminaron con esa historia que quería cambiar al país. Es esta incorporación de la reivindicación de, bueno, nuestros viejos eran militantes políticos, nuestros viejos estaban, algunos en la lucha armada, otros no, pero eran búsquedas en definitiva de diferentes identidades políticas que buscaban un país distinto, con posturas políticas y con acciones políticas muy concretas. Hijo se conforma como agrupación, producto de un proceso que se vino desarrollando en las diferentes provincias, mediante talleres, mediante encuentros que se hacían en los organismos preexistentes, ya como familiares, como madres, como abuelas, como por ejemplo el taller Julio Cortázar, que es un taller que justamente junta a distintos hijos desaparecidos en todo el país, en algunos puntos del país. Y otro hecho puntual, como es un homenaje que se da en la Facultad de Humanidades de La Plata, donde se homenajea a los desaparecidos de distintas facultades. Y en La Plata, que es una ciudad muy cosmopolita para estudiar, o sea, congrega a estudiantes de distintas partes del país, es una ciudad que tuvo siempre esas características. Y para ese homenaje a esos compañeros, llaman a diferentes hijos e hijas de esos compañeros. Y ahí se juntaron muchos hijos. Y naturalmente había hijos de todo el país, había hijos de todo el país, o de muchas partes del país, donde después de ese encuentro se decide hacer un campamento en Córdoba. Y ahí es donde definitivamente nace por primera vez la sigla, hijos, buscándole como algo más que una palabra, sino hijos por la identidad y la justicia contra el vidrio y el silencio. A mí me pasa que para contar a hijos me gustaría saber cómo es visto un poco más desde lugares más distanciados, si se quiere. Y yo me imagino a una generación de genocidas pensando que habían matado todo y de golpe en distintos lugares del país, saliéndoles de algún lugar de abajo de la tierra un montón de pibes, con mucha motivación, con mucho fuego, con mucha bronca y con mucha alegría, a desafiarles la impunidad. Para mí hijos es eso, es el surgir de donde ellos quisieron hacer un cementerio, revolverles toda la tierra y decir que ahí iba a haber una patria nueva. El escrache es una acción política que tiene que ver con poner en evidencia hechos de impunidad. Es decir, que una persona que cometió delitos de lesa humanidad no haya sido juzgada y condenada por un poder judicial y que siga en un barrio, en el anonimato, como si su vida hubiese sido en favor de la vida y no en contra de los derechos humanos. No los traten como simples vecinos, sino que los traten como asesinos, genocidas, que es lo que eran. Esto de apuntar a que el país entero sea su cárcel, que el barrio sea su cárcel. Y ahí creo yo que es la grieta o el camino que abre hijos durante mucho, mucho, mucho tiempo. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Es una consigna muy fuerte, muy contundente, que está hablando de que obviamente sin justicia, sin paz, no va a haber ningún tipo de reconciliación, que es justamente lo que no hay o lo que no había en este país. Cuando las madres se ponen el pañuelo, cuando hijos se ponen el pañuelo, está eligiendo transitar un camino de transformación en el cual uno cree para la sociedad en su conjunto. Digamos, no estás eligiendo un camino individual. El pañuelo es un camino colectivo. Y encontré también una forma de transitar una historia personal desde lo colectivo y desde el hacer y desde la militancia. Compartir historias, saber que esa persona, los padres habían militado con tus padres, saber que, por ejemplo, yo me llamo Enrique por el papá de un compañero, le llamo Enrique, y así un montón de cosas que de alguna manera te hacen dar cuenta que muchos de nosotros, más allá de que no seamos hijos de la misma sangre, somos hijos de la misma historia.